Hay dos tipos de debates. A los que les gusta que les mandes mensajes todo el día y a los que no les gusta que los estés molestando. ¿Cuál eres tú? A mí sí me gusta que me manden mensajes. ¿Y si no? No, pues no todas. ¡Pollo! Y esta vez no te vas a librar, Michelle, ¿ok? No, por favor. No se vale que hagas berrinche y digas yo no quiero y nada, ¿ok? Concéntrense y piensen en sus flechados, ¿ok? Vamos a empezar contigo, Lupita. Emocionada por la cita, pero espero... No, no, no. Lupita. No, carnalita. Sí, Lupita, saca el cuerpo. Tú da consejos porque también ahorita vas a tener que relajar el cuerpo. Jenny, tienes buena... Él era... Todavía sea. Eh... Se llamaba... Venga, venga, no, no. Receta para reinar, exacto. A ver, Michelle. Sí. Vamos a ver tu video, mi querida Michelle. A ver si te acuerdas de tu flechado. ¿A quién viene este...? ¿No me pueden dar una pista chiquita? No. ¿No? No, no. Ni grandota ni chiquita. No me pueden dar una pista chiquita, mi vida. No, no. Michelle. Este... Es... Espera. Es que sí me acuerdo porque... Ah, creo que algo te iluminó, Michelle. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dilo, dilo. Es... Es que estoy entre dos. ¿Puedo decir dos? A ver, di dos. A ver si a alguno le atinas. No sé bien si es... Si es panadero o abogado. Panadero o abogado. Porque... O si es las dos porque me acuerdo que me gustaban buen... Pero no sé si es por el pano. Ah, sí era panadero. Ajá, me gustaba un buen. Era entre abogado, panadero o las dos. Bueno, vamos a ver entonces. Abogado y se llama Gabriel. Te salvaste, chaparrita. Mi abuelita me compró dos vitaminas para el cerebro. Muy bien, síguelas tomando, síguelas tomando. ¿Crees que tu abuelita... Yo me salvé, ¿no? No, no te salvaste. Pero lo dije bien. No, nada más dijiste la mitad y la otra mitad. Espera, ustedes van a estar en la silla. Pero antes... Juan Carlos, ¿estudiaste Historia de México? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí?